¿Qué pasa con Iván Delfino? Se desdibujó todo, yo creo que no merecíamos terminar como terminamos, pero Libertad es un chal, yo creo que molesta que estemos ahí arriba, creo que ya el segundo partido que nos vienen amonestando a mucha gente y expulsando, hoy dos jugadores menos para el Clásico la semana que viene, nos llenó de amarilla, pero bueno, yo tengo que rescatar el carácter de mi jugador, la personalidad, creo que lo planteamos muy bien, y creo que si nos llevamos los tres puntos, no había ninguna, se jugó el ritmo que quiso Libertad el partido. ¿Mazón le dijo algo al finalizar el partido? No, yo le fui a decir, yo le fui a decir después que yo lo respetaba a ese muchacho, pero me demostró que no tiene los huevos bien puestos. Hoy jugaron un buen partido acá, bueno, las veces que vinieron acá a Salta, jugaron un buen partido, hoy te sentiste que tenías que haberte llevado los tres puntos. Si vos me preguntabas en el viaje, cuando veníamos, te llevabas el empate y yo te lo firmaba, en realidad no te voy a mentir. Pero después como se dio el partido, y te vuelvo a repetir, yo no tengo más que palabras de elogio para mis jugadores, porque han corrido todo el partido, han metido, han dado vueltos un resultado en una cancha contra un rival que no es fácil, entonces me demostraron que la adversidad responde. Y nosotros con estos tres puntos que se nos escaparon hoy, prácticamente estábamos metidos en la recta final. Pero bueno, ahora volverse con bronca a mil kilómetros va a ser difícil, por lo menos en lo que respecta a mí, sacarme esta bronca va a ser difícil.